Niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad disfrutaron de la gigante rosca de reyes en el Centro Cultural Tijuana. Durante el festejo del Día de Reyes realizado alrededor del domo IMAX de la explanada del Secut, la rosca llenó de alegría y diversión a todos los asistentes que se reunieron para convivir con su familia en el tradicional evento. Regalos y chocolates complementaron el festejo en esta ciudad fronteriza. Los tres reyes magos se tomaron fotografías con todos los niños que disfrutaron de verlos en la explanada del Centro Cultural. Con información e imágenes de Marta Alicia Reyes, corresponsal en Tijuana, Notimex.